Soy el Dr. David Ruiz Vela, cirujano plástico, investigador forense, experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica. Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día. Para que tengas otra versión de los hechos, lo que no te dicen, pero debes saber. Gracias.